Música Vamos al parque Es pequeñito Dame la bici Hay que cruzarnos del otro lado Echale, échale Dale, pa acá, muévelo ¿Así? Sí Y aquí, ¿verdad? Súbete Súbete Ok, ya Mami, ahora quiero montar la bici ¿Puedes o no puedes? Sí, puedo Cuidado, cuidado No ¿No? No Mejor, mejor yo lo hago así Mejor así, mamá, ¿verdad? No puedes de subida, ¿verdad? Es que estamos como... Uuuh, hay agua Y seguimos caminando, caminando Síguele, síguele Luego de pasada, voy a grabar unas hierbas Unas hojitas de esas para mezclar Uuuh, está bien ¿Ya falta más? Ya merito, ya merito, che, vamos Ya merito lo de este parque que ya fue ¿Ya aquí? No, vamos, está allá arriba ¿Está allá arriba? Ya, llévate el agua, yo me llevo la bici Ok Ok, vamos Ya, ya casi Finalmente, sí Finalmente, sí Ya le ponemos aquí, mamá Ahí está, mire No, no le ponemos aquí No, no le ponemos aquí Ya no le ponemos aquí ¿Ya? No, no le ponemos aquí Aquí no hay nadie No, no le ponemos aquí Pero para ahora Está solito el parque Finalmente Finalmente Ahí ya te subes ¿Allá? Aquí ya, sí, no te exquieres Sí, ok Porque no hay nadie, ¿verdad? No Uy, ¿por qué no hay nadie? Están jugando pelota allá Vamos, dale Vamos, está allá del parquecito Nos sentamos un ratito y ya nos vamos Ajá Ahí habla Yo ya me canse Dale, dale Síguete derecho Derecho, derecho Hasta allá No, allá donde está el parque ¿Aquí? No, over there Derecho Derecho Dígela La línea Derecho, derecho No ves el parque Dónde está Allá El verde No, mira el parque Está bien pequeñito Ese parque Hay muchachillos jugando Pelota Ya me cansé Pero hace bien caminar De vez en cuando Sí, mami Está hot Ya llegamos hasta ahí el parquecito Hay unas banquitas para sentarse Lo malo es que en este parque no hay donde hacer carne Estoy bien cerquita de mi casa Pero está muy chiquitito Seguimos Ya casi llegamos Dale, dale, vámonos ¿Por qué no, mami? ¿Vas a bajar? Oye, yo recuerdo con la amiga Él fue aquí también Ajá Llegamos Al grande parque Mami, ya lo cambiaron, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá Le pusieron nuevas cosas, ¿no? Bueno, mami, no, así es como estaba todo el día ¿Sí? Sí No sé Sentarlos aquí Uff Ay, qué rico Allá van a tener esa barra Juega un rato Siéntate pues Entonces voy a pasar el pibet Estamos sentadas Allá hay unas personas están jugando Mamá, mira A ver si se ven Hola, mira No, no se ven No hay casi nadie Mira, no hay tres carros Oh, mira que es allá Oh, para jugar ¿Alguien es ahí? ¿Por qué no? Pues no No, porque me vi Porque me vi Es Bueno, ahí va mi princesa Muchas cabezas Si quiere caminar Pues vamos a caminar Hay un parque aquí luego Pero A ver si llegamos hasta allá Ahorita Es como Vámonos, vámonos ¿Ya te cansaste? No Síguele ¿Quieres ir al parque? Vamos al parque que está para allá Ajá Vamos, pues síguele ¿En qué? Parque Oh, parque, ok Vamos, vamos Ah Me voy a llevar al parque Aquí está luego No está muy lejos Está como, ¿qué? Ocho minutos Caminando, ¿bias? A mí me hace bien caminar Así enflacamos más Ya, pero no vamos a cruzar Le vas a dar para allá No nos vamos a bajar de la banqueta Vamos a ir de este lado, ¿ok? Sí, sí Ahí ves donde vas, en la banqueta Espera, espera Ven, ven, ven Pon el freno Ok Dale Ahí Síguete aquí Aquí, ¿verdad? Sí Vámonos Ya te andas yendo Querefo, ¿eh? Aquí vamos a ir derecho Hasta allá está el parque Ajá, ¿verdad? Sí Porque ahí lo ponemos No No No, porque la debo Nos van a cruzar Dale, dale Ah, querefo Fíjate adelante Fíjate adelante ¿El aire? ¿El aire? Sí Vamos aquí Ya casi llegamos al parquecito Una sombra Sí Ay, qué rico Sí me gusta Vámonos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Caminando Seguimos Está bien bonito el día Está como a 75 Otra poquita más Para allá ¿Ya te cansaste? No ¿Te da falta? Síguele, síguele Ya no quiere seguir La bici ¿Para qué venden la casa? ¿Para qué venden la casa? Forzao Venden la casa ¿Vamos a vivir ahí? Esa la venden O a mí no la ventan Quiere vivir ahí ¿No? ¿Eh? ¿Eh? La bici Dale, dale Vámonos Vamos a caminar Ahí va mi princesa ¿Vamos a mí? ¿Dónde vamos? ¿Vamos a caminar? Ajá Caminar O ahí no vas a poder subir Espérate, ahí te voy a ayudar Escúchale, échale Vamos No, está feo Ahí no vas a poder Espérate Bájate 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 Dale Dale Ya, súbete Ok Ve Caminar Vamos a caminar Ya hongo Ya hongo Ya hongo Ya, ya o no Vamos hasta allá La esquina Y ya regresamos Ok ¿Tú oírse ya? Sí Por qué la cabeza No, no No, no No, no 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 CC por Antarctica Films Argentina